Me gusta la noche Hola muchachos Así arranca el mail Sí Hola muchachos Soy Pablo ¿No me salió tipo Bakkeardigans? Sí ¿No dice así la presentación de los Bakkeardigans? Soy Pablo Soy Unicua ¿Para qué me estoy olvidando? Son cuatro, ¿no? Para, no me hagas... A ver, no me soplen Pablo Unicua Me olvidé los otros dos Ah Talla, Talla ¿Y el otro? Hola, soy Pablo A ver Soy Tayron Soy Unicua Soy Talla Talla Y yo Austin Y yo Son cinco Amigos Tú Y los Bakkeardigans ¿Cómo? ¿No faltó uno? Che, escuchá Viste como la vida va pasando Y van pasando los dibujitos Porque tus hijos crecen Y te olvidás de los Bakkeardigans Me acordaba de Pablo y de Unicua Nairón Y el otro Y el otro ¿Y el otro? ¿Y el otro cómo es? El Juan Austin Bueno, pero me salió igual o no a Soy Pablo Sí, sí Bueno, viste que me cuelgo con cualquier boludez Perdón, perdón, es la cuarentena Hola, muchachos Soy Pablo Sí Desde Nueva Zelanda Pude cambiar mis días libres para hoy Y poder escucharlos Ya hace varios meses que estoy acá en Nueva Zelanda Y poder volver a escucharlos Me acerca un poco más a mi querido país Mil gracias por la vuelta ¿Qué vuelta? Ah, porque volvimos al aire Abrazo y saludos para mi familia En el Colorado Canelones Abrazo Pablo Malos pensamientos presenta Pablo Soy Pablo Soy mi unicua Soy mi talla Suéltalo 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 20 o 30 minutos de vuelta Es que vas a volver Es que vas a volver Cuando el mundo se acabe Y sola hay alma Yo sé Vas a volver Es que vas a volver Es que vas a volver Cuando el mundo se acabe Y sola hay alma Se vas a volver Se vas a volver Operación Retorno Vamos a llamar a Pablo Peti, ¿qué estás tomando? Te pones acá en el vaso Son los bizcochos calentitos Me pongo contento Pablo, ahí está New Zealand ¿Qué hora es en Nueva Zelanda? A ver Hola Hola, buen día Peti, ¿sos vos? ¡No! ¡Soy Unicua! ¡Bien! Hola Pablo, ¿cómo te va? No, no puedo creer de estar hablando contigo ¿Cómo estás, Pablo? Bien, bien, bien Por suerte todo bien No puedo creer de estar hablando contigo, es un placer Perdón, ¿sabés qué día es? Gracias por llamar ¿Sabés qué día es en Uruguay? Ni idea Es jueves No, digo, es miércoles ¿Miércoles? ¿Y allá? Sí ¿Y allá es jueves? ¿Jueves? Acá es jueves de mañana Estoy desayunando ahora ¿Qué hora es? ¿Qué hora es? Las nueve de la mañana Nueve y cuarto ¡Oh, banco de pedo! ¡Ay, la pucha! Cada vez tienen más horas a favor Sí, tremendo Tremendo Sí Pablo, es jueves nueve de la mañana Nueve y cuarto Contanos qué haces en Nueva Zelanda A ver, perdón ¿Estás desayunando? Sí ¿Qué desayunas? ¿Cómo es el desayuno en Nueva Zelanda? Bueno, acá desayunamos sándwiches calientes con... Y por supuesto el mate, que no puede faltar nunca Bien, perfecto Muy sencillo Sí Sí Pero, ¿desayunás sándwiches calientes? Sí, con mate, siempre Con mate Contanos, Pablo, ¿cuánto hace que estás en Nueva Zelanda? Mirá, llegué hace cinco meses Vine con una visa de trabajo Sí Y bueno, empecé a trabajar en un tambo Que fueron los que me hicieron la visa Y de hace cinco meses que estoy acá En un pueblo muy chiquito Pero, ¿acá en Uruguay no hay tambos? Sí Sí, bueno Lo que pasa es que fue una decisión muy difícil Uruguay estaba medio complicado Yo siempre me dediqué al rubro del campo, del agro Soy amante de trabajar afuera, de trabajar en el campo Sos de Canelones Estaba la cosa media complicada Soy de Canelones, vivo en una zona rural Con mi familia somos productores frutícolas Sí Bien Y bueno, tomé la decisión de venir Sí Sí, sí, muy cerca de Montevideo ¿Y viajaste solo a Nueva Zelanda? Sí, por eso te decía que fue difícil Porque tomé la decisión de venirme solo primero Sin saber si mi novia que iba a venir o no Bueno, por suerte con los meses Bueno, tomó la decisión y se vino conmigo A acompañarme O sea que vos habías tomado la decisión Sin la seguridad de viajar con tu novia Sí Estoy siguiendo un sueño Y bueno, se lo plantee Me dio para adelante el primer día Y eso se lo voy a agradecer siempre Entonces Estaba seguro que Por dentro estaba seguro que yo iba a venir Contanos cuál es el sueño que estás siguiendo Bueno, siempre quise ser productor rural Igual que mi familia, siempre me gustó Pero cuál es la diferencia Entre ser productor rural en Uruguay y en Nueva Zelanda Bueno, bueno, a eso voy Este, decidí Todos saben que para los jóvenes es muy complicado emprender De cero, de la nada, sin un respaldo Entonces con un medio de trabajo Trabajo desde que soy muy chico Con mi familia Y bueno, empecé a juntar unos ahorros Y pude comprar un campo que queda pegado Al de mi familia, muy chiquito Pero Tuve que pedirle Pedir un préstamo Me endeudé Y bueno Tomé la decisión de venir acá Como para poder saldar Esa deuda que tengo Y acortar camino Que allá se me iba a hacer muy difícil de pagarlo Y bueno, acá Vine tras ese sueño Para poder seguir avanzando Y creciendo mi proyecto personal Que es ser productor rural Me encantó Pablo, o sea que estás Tratando de Estás tratando de Estás esforzándote Pero tratando de perfeccionarte Para después volver al Uruguay Exacto Simplemente estoy acá Sé que No es lo mejor No es lo ideal Porque estar lejos De la familia De los amigos No es fácil Para todo el que está afuera Lo sabe ¿Cuánto tiempo vas a pasar allí En Nueva Zelanda? ¿Cuánto tiempo vas a pasar allí? Bueno, mi visa es por un año Así que ese va a ser El primer periodo Que voy a estar acá Y después veré con el tiempo Si vuelvo o no Pero en principio Va a estar un año Y bueno Ese es un poco Mi sueño Mi proyecto Y ojalá que lo pueda cumplir Pablo, tu novia Te acompañó entonces En este sueño ¿Y ella también se dedica al campo? No Ella es maestra Y es diseñadora gráfica Dejó todo su trabajo Para venir Por eso digo que es una gran muestra de amor Porque dejó todo lo que estaba haciendo Y se vino Qué linda historia Pablo, ¿en qué zona estás De Nueva Zelanda? Estoy en la Isla Sur En la mitad Cerca de un pueblo Que se llama Coolverden Si lo quieren googlear Está cerca de la costa este Es un pueblo muy chiquito De 300 personas Estoy a 5 minutos Y estamos a una hora De una ciudad grande Que es donde tenemos que ir A hacer las compras Y los mandados Por eso estamos muy alejados De todo Y bueno Con todo esto que está pasando Hace ya un mes y medio Que no salimos A la ciudad Así que bueno Estamos esperando Que todo esto se levante De una vez Así podemos retomar Nuestras vidas normales Bueno Las noté Estoy tratando de ver Imágenes de Coolverden Sí De la zona donde estás Muchísimo verde Muy parecido al Uruguay Nueva Zelanda Siempre se dice También Sí Desde el punto de vista Climatológico, ¿no? Hace frío Claro Simplemente que la isla sur Es mucho más fría Es un aire más seco Entonces mucho más frío Ahora estamos con temperatura Por ejemplo De mañana hubo un grado Y recién estamos en abril No quiero saber Lo que va a ser en invierno Y más que Estoy trabajando en un tambo Que el tambo se trabaja De domingos a domingos Entramos a las 4 de la mañana El frío El moto A esa hora Es impresionante No quiero saber El invierno Lo que va a ser Qué linda historia O sea que te fuiste Con visa de trabajo Y bueno Sí Tu sueño Lo estás cumpliendo ahora Para tratar de Profesionalizarte En tu trabajo Como productor rural Exacto Productor frutícola Y citrícola Más que nada Sí Y bueno Es todo Es todo un desafío Poder estar acá Tomar la decisión No fue fácil Dejar todo atrás No es nada fácil Porque me siento Muy uruguayo Amo mucho mi país Mis cosas Y irse del país No es fácil Pablo Estoy leyendo noticias Sobre el coronavirus En Nueva Zelanda Y la noticia Más importante Habla que Nueva Zelanda Le ganó la batalla Al coronavirus O por lo menos Eso es lo que asegura La primera ministra Jacinta Jacinda Que dicho sea de paso Sí Está muy bien Sí Pablo Muy linda ¿Cómo se vive El coronavirus En Nueva Zelanda? Bueno Desde el día uno Que llegó Esta pandemia Ellos decidieron Cerrar el aeropuerto Cerrar todo Lo que sea comercial Lo único que quedó abierto Fueron farmacias Y supermercados El resto Se paralizó todo Fueron muy drásticos Cerraron las rutas Para que nadie se mueva Nadie podía salir De sus casas Entonces Se vio muy difícil Porque fuimos Al supermercado Tratando de De comprar Provisiones Para un mes y medio Que sabíamos Que más o menos Esto iba a durar Sí En el supermercado No nos dejaban Comprar más De determinados artículos Entonces Tratábamos de explicarle Que nosotros somos De lejos Que vivíamos A 100 kilómetros Del supermercado Que no íbamos a volver Por suerte La muchacha buena onda Nos dejó pasar Pero Fueron muy drásticos Con las medidas Cerraron todos Todo lo que sea Rutas Todo lo comercial Tenemos un pueblo Muy cercano A media hora Que es muy turístico Simplemente Violamos la cuarentena En el buen sentido De que Subimos simplemente A manejar Como se llama Ese lugar turístico Que Queda cerca En Nueva Zelanda Cerca de donde viven Se llama Hammer Spring Que es famoso Por sus termas De agua caliente Fuimos simplemente Para manejar Nos dio Mucha impresión Muy raro Ver todo el pueblo Desierto Nada Todo cerrado Pueblo fantasma Se paralizó todo Totalmente Es muy Muy raro Ver este país Así Con lo turístico Que es Y con Y con la cantidad De gente Que se mueve Es muy raro Ver todo así La verdad Que es increíble Bueno Y lo que dicen Las informaciones Es que El coronavirus Ya no tiene Transmisión Comunitaria Generalizada Digamos que No tiene una Transmisión Local Digamos ¿No? Que vencieron Al coronavirus Frenaron Claro Frenaron Toda la gente Entonces Ni que hablar Que pararon Todos los casos Todos los contagios Fueron muy drásticos Con las medidas Estoy leyendo Mensajes Por ejemplo Saludos a Pablo Y a Camila De parte de la gente De Cerrillos Mirá Sí Es un pueblo Que está Cerquita Del Colorado Pablo ¿Y sentís Estando lejos Mucho temor Con esto Del coronavirus O O como que ya La vas Llevando Y Y no tenés Tanto miedo Bueno Creo que ya Un poco Nos acostumbramos Igual Nuestra vida Mi vida No la de mi novia Pero mi vida Siguió más o menos Igual A no ser Poder salir Porque acá En el tambo Trabajamos Igual Pero si Veo a mi novia Que está acá Encerrada Todo el día Porque no Nos podemos salir Ahora yo creo Que la gente Perdió un poco El miedo Creo que la gente Se está acostumbrando Así que Vamos a mejorar Estoy seguro Que vamos a mejorar Y ya nos estamos Acostumbrando A vivir así Un poco más Distanciados Y prescindir De las cosas Que no son tan importantes Muy bien Contanos Pablo ¿Cuándo llegaste A Nueva Zelanda? El primer día De Nueva Zelanda ¿Cuándo fue? Llegué El 2 de diciembre Me había contactado Con una agencia Que fueron La que me hicieron La visa Llegué Al aeropuerto Sin saber Si alguien Me iba a ir a buscar A dónde trabajaba No conocía nada El idioma Fue muy 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 complicado Entonces Llegué al aeropuerto Me fueron a buscar Me trajeron A la granja Que estoy trabajando Me presentaron A mi patrón La casa Y bueno Y todo el desafío De empezar a trabajar En un rubro Que para Para mí es nuevo Porque yo soy Productor frutícola No No tambero Y bueno Y el idioma Y adaptarme A todo Fue un cambio Muy grande En los primeros días Casa nueva Vida nueva Idioma nuevo En los primeros días ¿Se te pasó Por la cabeza Mirar a tu alrededor Y preguntar ¿Qué hago acá? Todos los días Hasta el día de hoy Y me imagino Cómo se lo debe estar Preguntando tu novia Sí ¿Qué corno? Te quiere matar ¿Qué corno? Pablo ¿Cuáles son las diferencias Entre el campo En Nueva Zelanda Y el campo En Uruguay? Estamos en rubros distintos Pero acá Tienen una productividad Muy alta En todo lo que sea Creo que el suelo Es muy bueno La fertilidad Es muy buena Entonces tienen Alta producción De pasto Entonces le permite Producir mucha leche Y frutas también Entonces el clima Les favorece Y bueno Son altamente productivos Por eso Son un ejemplo A seguir en el mundo Bueno Jorge Valle En la época En que fue presidente Ponía a Nueva Zelanda Como el país A imitar Sobre todo Porque Estamos Más o menos En la misma latitud Y tenemos Los mismos climas Y también Los mismos campos ¿No Pablo? Pero Somos muy distintos Culturalmente Claro Ellos Tienen una cultura Muy distinta Por eso a veces Me dan muchas ganas De volverme a mi país Porque Contanos La cultura La cultura diferente De Nueva Zelanda Bueno Son mucho más fríos Hablando de calidez De calidez Del después del trabajo Se juntan muy poco Se divierten De otra manera Nosotros lo tomamos Como un ritual Tenemos ya Con varios grupos De amigos Que nos juntamos Prendemos un fuego Hacemos un asado Eso acá no va Cuando se juntan Toman algunas cervezas Comen alguna pizza Comprada Y cada uno Para su casa Se cena a las 6 de la tarde Eso también Es como un shock Para nosotros Los uruguayos Que cenamos tardísimo Como que les falta Un poco más De calidez Humana Que eso es lo que Lo que más Lo que más extraño Claro A ver El lazo Ese De calidez Tampoco se vive hoy En Uruguay Por el tema Del virus ¿No? Claro Pero Eso te hace Sobrellevar un poco Nosotros tenemos Culturalmente Ya lo tenemos así Y Y de todo Va a volver a la normalidad Esto es algo pasajero ¿Cuándo volverías Dentro de un año? Para fin de año Y bueno No sé si voy a volver o no Para acá En principio Voy a estar hasta diciembre Y después veo si vuelvo A Nueva Zelanda Pablo Pablo ¿Tenés Twitter? No, no tengo No ¿Tenés Instagram? Tengo Instagram Sí Pablo Montaldo Sí Tenés que sacarte una foto Y arrobarnos Sí Mirá Les mandé el video Del saludo De los 30 temporadas Que sale Ese que está Penúltimo en el video Que estamos hablando Al lado de la granja Al lado de la vaca Al lado de la vaca Ese, ese soy yo Las vacas te entienden Como te entienden Acá en Uruguay Sí Claro Las vacas son más inteligentes De lo que nosotros pensamos Trabajamos todos los días Ellas están acostumbradas A Es un bicho Un animal muy rutinario Entonces le encanta la rutina Entonces saben Cuando voy a buscarlas Para ir a ordeñar Ya me están esperando La portera Abro la portera Y empiezan a ir solas Para el tambo Es un animal Fantástico para trabajar Para enamorarse también Si te hacen caso Es muy dócil Es muy Mirá, ahí está Qué vacas que son Pablo Estás en Nueva Zelanda Hay jueves Y son las nueve y media De la mañana Exacto Tenés conexión Con tu familia Diariamente Igual, ¿no? Sí Con familia Con mi familia Y amigos Tratamos de hablarnos Todos los días Todo lo que podemos Hay un tema de horarios Que cuando Ahí la gente Está descansando Que es de tardzita Cuando está libre Yo estoy trabajando Entonces a veces Se nos complica Con los horarios Pero trato de comunicarme Lo más posible Para que Más hoy en día Con la comunicación Yo estuve en el año 2013 acá Y la comunicación No era lo mismo Vine con un celular De teclado No podía hablar Con mi familia El internet No era lo mismo Entonces La sufrí muchísimo Más que ahora En el 2013 La pasé bastante mal Los primeros meses No como ahora Que con la comunicación Uno está más Más cerca De la familia Y amigos Pablo Desde Nueva Zelanda Tenés 10 segundos Para decir Lo que se te antoje Bueno Primero Muchas gracias Por haberme llamado Te escuchamos todos los días Quiero mandar un saludo A mi familia A mis amigos Y a toda la gente Este A toda la audiencia Además de los pensamientos La verdad que fue un placer Y bueno Espero pronto volver Extraño mucho mi país Y bueno Un saludo para todos Divina comunicación Nos vamos a la pausa Qué lindo es Hacer Operación Retorno Con gente que está tan lejos Y extraña tanto Y escucha el programa Que acerca tanto A la gente Que está en todo el mundo Nos vamos a la pausa Tenés tiempo Hasta que termine la pausa De poner Movistar Al 117 Termina la pausa Y hacemos el sorteo Movistar Al 117 1 2 7 7 7 8